Este hotel fue construido en 2005 frente a la cadena montañosa martial según la arquitectura típica de Tierra del Fuego. El hotel dispone de una sala de desayunos y una sala de estar con un bar. Las habitaciones ofrecen excelentes vistas a la cadena montañosa martial, al Monte Olivia y al río Pipo. Todas están decoradas en un estilo rústico acogedor y disponen de bañera y calefacción, entre otras instalaciones. El hotel sirve un desayuno con café, leche, té, zumos, cereales, frutas, pan, queso, jamón, mantequilla, mermelada y yogur, entre otros productos. Durante el día o la noche, los huéspedes pueden relajarse en el bar y leer o tomarse una copa. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.